Ha vuelto a ocurrir. Sion Williamson, 29 puntos, 92% en tiros de campo, y hoy os explico por qué creo que este pedazo de animal y Lonzo Ball pueden marcar el futuro de la NBA. Comenzamos. Bueno chicos, en este vídeo quiero explicaros mi teoría de ya no sólo por qué creo que Sion Williamson va a ser All-Star titular en Chicago, sino por qué creo que junto a Lonzo Ball pueden ser una de las mejores parejas de aquí a tres años en la NBA. Y todo esto viene un poquito de una entrevista que le hizo a Lonzo Ball en Miami hace ya dos o tres semanas, en la cual le explicaba un poquito su situación en Pelicans, cómo veía a Sion, y se le notaba muchísimo más maduro. Había tenido ya una hija y había cortado todas las relaciones con Big Ball Erbran y su padre, que ya era hora, al menos empresarialmente hablando, y explicaba que Sion Williamson es una estrella diferente a las demás de la NBA. Él no se fija en estadísticas, no se fija en cuántos MVP va a conseguir, no, sólo está pensando en mejorar el equipo, mejorar en defensa, y hacer mejores a los demás jugadores. Y creo que esto puede marcar una tendencia de aquí al futuro de las estrellas de la NBA. Y esto ya me lo estaba empezando a dejar ver cuando, pese a su lesión en Duke, en NCA, decidió jugar, y sobre todo pese a mucha gente que le estuvo diciendo que se estaba jugando mucho dinero, y que sus opciones de ser número uno del draft, que ya no sólo por prestigio. ¿Tú sabes cuánta pasta cobra el número uno del draft? Miraros la notita de Marker Fools, más de 12 millones en el último año de contrato. Y él dijo que no. O sea, ni dinero ni hostias. El equipo es lo primero, y eso para mí es algo que de verdad creo que es digno de mencionar y de recordar y de tener en cuenta con este jugador. Y luego tenemos a Alonso Boll, que ahora que se ha ido de Los Ángeles Lakers y de todos los problemas de su padre, ha madurado, ha tenido una hija, creo que se está centrando muchísimo más en esas cosas que sabe que puede mejorar. Y junto con un jugador como Zion Williamson, que comparte ese tipo de mentalidad, la cual ya tenía Alonso Boll en UCLA y en Los Ángeles se veía la lengua, creo que esto puede marcar el inicio de una pareja muy fuerte en la NBA, y que tiene físico, porque Alonso Boll es un base alto, que es justo lo que necesitas para jugar en la NBA. Que yo no me cansaré de decirlo, los bases estrella tienen que ser altos. Y Zion Williamson que es, ya no por físico, sino por mentalidad, una de las mejores cosas que le ha ocurrido a la NBA en mucho tiempo. Yo no valoro a Zion Williamson por sus números, y me podríais decir, no, es que es un partido de pretemporada. No, lo importante es la intensidad, lo importante es lo que influye en los demás. Y para mí eso es la clave de este jugador. Lo vamos a dejar aquí, os recuerdo que os podéis suscribir al canal, al podcast, iVoox, Spotify, iTunes, suscribiros al canal de Instagram también, y se despide de ustedes, vuestro hombre y hombre. ¡Gracias!